Use your character Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Clay Hola Soy Hiro todavía con un poco de tos No pasa nada Esto como podrán ver en la intro Es Pokémon Platino Ay mira el tío todo chungo Nuestro enemigo de este vídeo Yo nunca he jugado Así que yo no sé nada de Pokémon Solo sé que sale Cintia Y el soundtrack es De pachangueo De pachangueo Bienvenidos a Pokémon De salir de After Y pedirte un Kubata Así es el soundtrack de este juego Según he escuchado Esto es Pokémon Platino Random Lock Eh, eh, eh Hemos sido campeones de los últimos dos Random Lock Sí Hoy toca chico Toca chico Hoy es el tercero que hacemos Eh, voy a intentar hacer una voz que no me destroce mi pobre garganta Hola, hola Encantado de conocerte Te doy la bienvenida Al mundo de los Pokémon Olé Soy abuelito Pero no hablo como abuelito Es que Hiro está enfermito Yo soy Cerval Pero todo el mundo me conoce como Profesor Pokémon Antes de seguir, dime ¿Es esta tu primera aventura? Si necesitas consejo estoy a tu disposición ¿Qué va? No, gracias No necesito nada No, gracias Dije nada En este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon Aquí tengo una Poké Ball Toca el botón que hay en el centro de la Poké Ball, por favor A ver, a ver Si presiona cualquier otro botón dice No, no, ese botón no El botón de la Poké Ball Como este es un emulador, tengo que tocarlo con el ratón ahí ¿Ah, sí? Sí, sí Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos A veces jugamos, otras trabajamos codo con codo Otras hacemos el Vaporium No ¿Quién combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos? Viejito cochino ¿Que qué hago yo? Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor Eh, eh, eh Cuidado con eso, viejito Bueno ¿Qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? Soy un muchacho ¿Eres un chico o una chica? Soy una chica Toca giro Toca giro Bien, así que eres un chico Yes Eso creo, señor Y dime, ¿cómo te llamas? Giro No hay ñes tampoco en este No No Ah, no, espera Sí hay, chochón ¿Dónde está la ñ? Ah, no, sí hay, sí hay, sí hay Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya puedo tener a Españita Pero bueno, déjame seleccionar en minúsculas, por favor ¿Y eso? Porque mi nombre es Giro, así Jejeje Ah ¿Para qué quiero ponerlo todo en mayúscula? Diruriru ¿Te llamas Giro? Yes, sir Sí, eso creo, señor Giro, muy bien Es un nombre muy bonito ¿Cómo que bonito? ¿Qué pasa? Y este chico de aquí Tengo entendido que es tu amigo ¿Cómo se llama tu amigo? Clay ¿Ah? ¿A la chica le voy a poner nombre? Eh... Creo que no, eh Entonces este se tiene que llamar Clay Es verdad, porque Es que creo que en este juego hay dos rivales No, pero es que no me acuerdo Si el otro protagonista Creo que el rival principal es este Ah, no sé Y el otro Y la chica Que se supone que no hemos elegido Es asistente Pero creo que no se le puede poner nombre Ah Pues bueno Se quedará Clay Te tomo a este El que vamos a enfrentar Durante toda la aventura Sí Clay ¿Es así como se llama tu amigo? Eh, sí Eso creo, señor Muy bien, Giro Pareces un chico confundido Pero bueno Ha llegado el momento Tu propia leyenda Pokémon Está a punto de comenzar A lo largo de tu aventura Conocerás a muchos Pokémon Y a mucha gente Y seguro que en el camino También aprenderás muchas cosas Incluso puede que Descubras algo nuevo sobre ti Ahora ven Entra en el mundo Pokémon Te toca a ti ponerle nombre al inicial ¿En serio? Claro Los Pokémon siempre pertenecen a nuestro lado Ojalá comprendas el significado de estas palabras Pues el comentario del Profesor Serval A su regreso Asino desde la región de Canto Aquí termina nuestro programa especial Pregúntale al Profesor Serval Ofrecido por Jubileo TV Para toda la red nacional Jubileo TV TV Ya Uy Por favor Por fin te encuentro Oye Hiro Estabas subiendo a la tele Que pregunta El señor Cervares Se sintió tan importante Que estudia Pokémon Eso quiere decir Que debe de tener Montones de ellos Sí, sí Montones Seguro que si se lo pidiéramos Con educación Nos daría uno Pokémon Mirad que interesa Ya ve Anda ¿Tienes un ordenador nuevo? Eh, deja de colichear Espera ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Ya me acuerdo Vamos a ver al Profesor Serval Para que nos dé Pokémon Es totalmente yo, eh Te espero fuera Vale Kiro Si tardas mucho Me haces los deberes Un mes Es un caos Este chaval Es un bendito caos Gracias Es una Wii Con su mando de Wii Todo Que no necesito nada Aquí es donde tenemos que poner ahora O era en el blanco negro No ¡Kiro! ¡Kiro! En este no era ¡Kiro! ¿Kley ya se ha ido? No sé qué quería Pero llevó unas prisas tremendas Ah, Kley es un desastre Mamá, así que No le pongas mucha atención Oye, ¿en algún Pokémon? Velocidad rápida En vez de madre y padre ¿En algún Pokémon? ¿Hay padre en vez de madre? Creo que no, la verdad Me lo haces cuestionar Siempre cambiamos ¿Cuánto está mal elige tú? Siempre cambiamos el bordecito Cuando empezamos la aventura Con Pokéballs Con Pokéballs en las esquinas Color Camu Ese está bonito Ya está Tiene que elegir el Pero yo opino, ¿no? Mamá, no puedo correr Mamá, no puedo correr Dame la deportiva ¿Tienes deportiva? La tele me está haciendo un daño en los ojos Y Kiro No vayas por la hierba alta Los Pokémon se le bajan Podrían atacarte No pasaría nada Si tuvieras tu propio Pokémon Pero no lo tienes Bueno, cuídate, tesoro O sea, yo tengo una pregunta estúpida Entonces En este mundo Si estás caminando tranquilo Y tocas cualquier césped ¿Estás muerto o qué? ¿Te imaginas? Te sale un piche Y te arranca los ojos Eh, eh, alto ahí, Kiro Clay te estaba buscando Creo que se ha ido a casa ¿Por qué no vas a ver? Pues vale Tengo Tengo comprado el pueblo, eh Si no vienes conmigo No te dejo pasar A ver ¿Cómo sabe qué hay? No, no sé de qué Aquí Kiro, Kiro Quiero un Pokémon Cuco Sí, dice ¿Estás enterado, profesor? ¿Estás enterado? El Pokémon ha ido no sé dónde Dicen que lleva bastante años fuera Te pregunto si habrá encontrado Algún Pokémon increíble En sus viajes Yo no iba Yo no iba a leer a la abuelita La verdad Y tú lo has leído El pueblo se llama Hoja Verde ¿Hoja Verde? Ah, mira, está la casa de Clay ¡Eh! ¿Qué te pasa, Kaos? ¿Quién eres y qué vendes? ¡Tengo prisa! ¡Ah, me la giro! ¡Sí, soy yo, pendejo! Oye, voy a ver prososervas Deberías venir, ¿no es Chris? Pero seré... Te dejamos una cosa Pero bueno ¿Quién le da a este chaval? Tío, este tío es yo ¿Quién le da a este chaval? Señora, ¿por qué le da tantos cafés a este chaval? ¡Ah, me la giro! ¿Vas a venir a buscar a Clay? Pues ha salido un segundo Y luego ha vuelto a entrar Como una... ¡Extalación! Este niño no sabe estarse quieto No sé a quién ha salido de verdad Pues yo tampoco, señora Al botanero, tío Yo no sé tampoco a quién ha salido Sí, era mejor que me lleve la bolsa Y el diario también ¡Eh, giro! Hasta su musiquita es caótica Despera en el camino Y siga a estar de más Está como un mes ¡Pero bueno, chaval! De verdad Señora, deje de darle dulces a su hijo El ha sido fólico, señora Relájelo ahí con... Con un par de... De manzanillas o algo ¡Qué lentitud! Bueno, venga Vayamos allá al laboratorio El profesor Servan ¡No, no! Que si nos metemos en la hierba Los pillinos pican los ojos ¿Qué? ¿Que no me metan la hierba alta? ¡No! Los pillis Los pillis Que pican los ojos No te preocupes Son más a nada No importa que no tengamos Ningún Pokémon Confía en mí Por una vez ¡Tengo una idea! Ya sabes que los Pokémon salvajes Aparecen cuando pisas La hierba alta ¿Verdad? Sí Así que lo que voy a hacer Es atravesarlo ¡Pitando! Antes Antes de que aparezca algún Pokémon salvaje Es un plan perfecto Si no paramos ni un segundo Podremos llegar a Pueblo Arenas Sin toparnos Con Pokémon salvajes ¡Sin fisuras! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te separe de mí! ¡Vamos allá! Esos barcas ¡Quietos! ¡Quietos! Y decir ¡Lito ya! No veo que llevéis Ni un solo Pokémon entre los dos ¿Me equivoco? Dame algo profe Dame algo Entonces podéis explicarme por qué os queréis meter en la hierba alta ¿Quietos ! ¡Hasta special! ¡Quietos siglos! ¡ 0p! O sea, que iban a meterse en la hierba alta porque querían Pokémon. ¿Qué hacer? Dame algo. Seguramente su mundo cambiaría si se encontraran con Pokémon. ¿Estaría bien que yo les encaminará en esa dirección? Sí, sí. Contéstrame con sinceridad. ¿Adoráis a los Pokémon, verdad? Sí. No, los quiero esclavizar. Yo también, yo también adoro a los Pokémon. Lo preguntaré una vez más. Contéstrame con sinceridad. ¿Adoráis a los Pokémon? ¿A qué viene esto? Pueden preguntarnos mil veces y la respuesta siempre será la misma. Siempre vamos a responder que adoramos a los Pokémon. ¿A qué se giró? No, los quiero esclavizar, pero bueno. Un par de críos imprudentes que intentan adentrarse en la hierba alta sin tener Pokémon. No preocupa lo que las personas así se atreverían a hacer con Pokémon. Bueno, entonces es justo que sea solo yo quien se quede sin Pokémon. Música de violín. Al fin y al cabo era yo quien quería meterse en la hierba alta y eso. Caramba, qué generosidad la tuya. Muy bien decididos, confiaré un Pokémon a cada uno. Siento haberos hecho pasar por esa prueba. Pero eso no es todo. Debéis meter... Prometerme que nunca más os pondréis en peligro de esta forma. Sí, sí. Bueno, pues entonces... ¿Eh? ¿Pero dónde? Anda. Se llama Maya. Pero puedes observar. Se deja con el maletín en el lado. ¿Cómo? ¿Sucede algo? Ah, aquí está. Buen trabajo, Maya. La maleta más grande que Giro Estaba a punto de confiarle su propio Pokémon a estos dos ¿Cómo dice? Es difícil sustituir a estos Pokémon ¿Estás seguro de que quieres regalarlos? Pero bueno Existimos junto con los Pokémon Es algo que no se puede ignorar Llega un momento en el que las personas Deben entrar en contacto con Pokémon Este mundo deberíamos explorarlo todos juntos Para ellos Hoy ha llegado ese momento Aquí y ahora Venga, abrid el maletín y elegid un Pokémon Oh my god ¿De verdad me lo voy a dar? ¡Tú ves un sermón! No me lo creo Me voy a crear la sonrisa Que se me ha quedado Oye, Giro, venga Te dejo la que gira a ti en primer lugar Nada, nada Soy casi un adulto Debo dar ejemplo de lo que es tener clase Soy un caballero Pues bien por mí ¿Qué es lo que te pasa? Abre ya el maletín y coge un Pokémon No me dejan dar la vuelta Iba a saludar a la chica ¿Qué es lo que te pasa? Él quiere que elija el Pokémon ¿Starter? Ay Dios Ay Dios Mira, Pokémon Pokéballs En cada uno hay un Pokémon Venga ¿Cuál quieres? ¡Luminion! Ah vale, nos salen las fotitos Pero dice cuál Pokémon es ¿Qué es Luminion? Luminion es el pez que... Un pez que parece todo colorines Pondré una foto aquí No Espera que... No, espérate Hay que ver cuál otro hay ¡Vivarel! ¿Cuál es Vivarel? El que es un castor Vivarel Es la evolución... El castor evolucionado ¡No, ese no! ¿Y el último? Un Grimer ¡Oh my God! ¡Ostras! A ver De los dos evolucionados ¿Cuál es mejor? Vale A ver Yo creo que el... ¿Te pasó? Yo creo que el Vivarel ¿Sabes? ¿De verdad? Mira las estadísticas Es que yo no puedo hacerlo Porque si... Por la forma como estoy grabando La ventana no puedo verlo Velocidad 4 Fortaleza 4 Precisión 4 Resistencia 5 Y salto Y el Luminio Ah no, yo es Pokémon Cojón Eh... Digo La tía se le va a la flapa No sé dónde se mira Mira las estadísticas En la Bulbapedia Ah, estoy en la Wikidext A ver Mientras revisamos La estadística Volvemos 5 minutos después Sí, mientras comparábamos Estadística y todo Hemos decidido Que... Va a ser el Grimer No, 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 no No, no, no Nos vamos a llevar al pescado Al pescado Nos vamos a llevar al aluminio Then I choose you Yo cojo este Muy bien ¿Por qué te volviste británico de repente, Clay? Parece que ambos habéis elegido buenos Pokémon Bueno, prestadme atención Los Pokémon que dejó a vuestro cargo No conocen bien el mundo En ese aspecto se parecen mucho a vosotros Como nuevos habitantes del mundo Espero que os vaya muy bien Si tenéis algún problema Venid a verme a mi laboratorio En Pueblo Arena Ahora vamos a seguir nuestro camino Yes, yes Ahora sí me meto por la... ¡Oh, un Pidgey salvaje! ¡Profesor! Espéreme, por favor ¡Quítame! ¡Maya, quítame este Pidgey! Lo siento Déjame pasar, por favor Pero si... Si yo quería tu número de teléfono ¡Maya! ¡Maya! ¿Qué te ha parecido? El profesor Salvador es majísimo En la tele parece tan serio Que hasta da un poco de miedo ¿Pero qué plan tenías tú, hijo? Es un leante Es un leante Desgraciado Kiro, ahora ya tenemos Pokémon Solo podemos hacer una cosa ¿Lo sabes, verdad? ¿Te apuntas? No, no Esto no es un Vaporium Así que no No nos podemos apuntar Pero bueno No ¿Qué actitud es esa? No seas así Ah, tengo que decirle que sí Siempre he querido decir esto Por fin Ha llegado el momento ¡Es hora! ¡Del duelo! Terradongomba de Giro Eso, por si no lo sabías Es una referencia A ver qué poquete Alegió él Ah Oh, Dios mío Es un leante ¡Ah, se agarró el Vivarell! A ver ahora ¿Qué ataques tiene el Vivarell? Y este Vamos a ver Eluminium Picadura ¡Estallido! ¡Estallido! ¡Oh, Dios mío! ¡Garra metálica! ¡Oh, Dios mío! Vamos a estallarlo Y vamos primero Te dije que era más rápido que el Vivarell Te dije Ah, espera El Vivarell El Vivarell es tipo agua No me hace daño ¿Qué dices? Que es tipo agua Es normal Sí Eso ha dolido Oye Cuando evoluciona Es normal agua ¿Qué me está contando El canto ese? Sí ¿Qué canto y qué canto? Vamos a seguir ¿Qué eres cuando la cosa se pone interesante? Lo mejor que tenemos Para matarlo es picadura Literal ¡No, hombre! ¡No! Ok Menudo perro Vino con un ataque perro ¡Vamos, Luminio! ¡Despierta! ¡Venga! Menos más que patada ahí No nos hace daño ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Carne de castor! ¡No, no! ¡Pecado maligno! ¡Pecado maligno! ¡Has ganado! ¿Qué dices? No, ¿qué dices? Dame las perras, además 500 poca dólares ¡Guau! Bueno Vámonos a casa Ese combate me ha dejado Molido Mi Pokémon también necesita Descansar Y hasta lo juro Te pasa por haber agarrado El castor ¡Mamá, ahora tengo un pescado Que alimentar! ¡Dame dinero! ¡Tengo un pescado! ¿Qué te pasa, cielo? Vaya ¿Eso es lo que ha ocurrido? Sí, sí, sí El Clay de liante Y tal Clay, tú habéis tenido Suerte de haberlos Topado con el Profesor Selva Si no hubiera sido así Pillo y salvaje al ojo No quiero pensar Lo que los Pokémon salvajes Os podrían haber hecho Sácanos los ojos Ahora ve al Profesor Selva Y dale las gracias Por tu Pokémon Su laboratorio está en Pueblo Arena No es así Ahora que tienes tu propio Pokémon La hierba alta No será tan peligrosa Pero mamá Y los Pillos salvajes Corta ojo Tenemos un pescado No te preocupes, hijo Espera Gírvote esto ¡Sí! Quiero haber recibido Un par de deportivos ¡Deportivos! Ir a Pueblo Arena Es toda una aventura ¿Te parece? Pues con estas deportivas Podrás andar mucho más rápido Y ahora voy Fashion A ver Deja que lea las instrucciones No, no hace falta No hace falta Yo me sé las instrucciones De la zapatilla Pero hijo ¿No te parece una maravilla? ¡Adiós! ¿Te ha curado? ¡Oye! No le ha puesto un hombre Al Pekau No me dejan poner el nombre ¿Qué nombre le va a poner al Pekau? Como le pongas Nemo No me voy a cabrear ¿Para qué le voy a poner Nemo? ¡Es chico! ¡Uuuh! 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 Lo voy a nombrar Pekau ¡Flamenco! ¡Flamenco! ¿No? Silencio absoluto de Clay ¿Cómo? ¡Flamenco! ¡Flamenco! Pero bueno Pero flamenco ya era El... El... No, ese... Ese le pusimos folclórico Ah, vale Sí, lo estaba pensando Pero que le quito Casi he hecho raíces Jiro Voy a ver al profesor Serval Para darle las gracias Como tiene que ser Amos, gentlemen Cómo se me ocurrió Una idea tremenda Presta atención, ¿vale? ¿Sabes el lago en el que siempre jugamos? Ajá ¿Sabes qué dicen? Que allí vive un Pokémon legendario Ajá Justo Lo has adivinado Vamos a capturar ese Pokémon Seguro que el profesor Serval Se pondrá contentísimo Tío, era un liante, de verdad Mientras estemos juntos Hay nada que temer Yo quiero ir a ver al profesor Eh, Jiro Reino, se va al lago De verdad Este... Este tío es un liante Déjame en paz Yo solo quiero ir a ver al profesor Es tan yo que me encanta No me sigas La gente lo odiará por ser un liante, ¿verdad? Ya ves, sí Por fin Ya estamos en el lago Prepárate bien Porque vamos a capturar a ese Pokémon legendario Oye, yo no tengo Pokéball, ¿no? No, no tenemos Pokéball Confía en mí por una vez Está aquí Se lo pone hasta la... Se lo pone hasta la señal No, no tenemos ningún tipo de Pokéball Entonces, ¿cómo lo vamos a atrapar? ¿Y ese de allí? El tiempo que fluye El espacio que se expande Un día todo eso será mío Me llamo Helio No lo olvides A que tu madre te quería mucho cuando te puse ese nombre Hasta entonces Duerme mientras puedas Pokémon legendario del lago Dejadme pasar a Zeus a un lado Este villano me dio poético ¿Y a qué ha venido eso? Qué tío más raro Venga, Giro Vamos a capturar ese Pokémon Legendario Chau ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Ya suido miro! Sí, sí Lo vi ligante Giro El armito del Pokémon legendario Estavista es lindísimo Venga Esta es nuestra oportunidad Vamos a capturarlo Eh, ¿Trajiste un Pokeball? Eh, espera... No llevamos nada encima... No me diga... Ya sabes, ninguna Pokeball... Veo que... Eh, va... Sin ella no podemos capturar y llevarnos, ¿no? Que es que en tu fueso observar no estaría alguna si se lo pidiéramos... ¡No! ¡Tienen dinero! Pero... Sí... Por aquello que me dijo, ¿te acuerdas, no? No, no me acuerdo... Dijo, vamos a visitarlo al laboratorio si necesitamos algo... Bueno, Giro, te echo una carrera... Quien llegue primero al laboratorio de Poblaren a ser más malo... ¡Ojalá los Piggy te quiten los ojos! No, que tiene un Vivarel con canto... Puede huir... Vale... Se supone que no ha empezado el bloque todavía, así que no pasa nada... Si morimos, no ocurre nada aquí... Podemos examinar un poco... Rosalía... ¡Ay, qué húmedo! ¡Qué húmedo! ¡Mmm! Podríamos tener un Rosalía... ¡Ay, Rosalía, dímelo pronto! Por ahora creo que no los voy a atacar ni nada... Eh, hola, me da una poción... Los Pokémon salvajes se acechan en la hierba alta y te cogen por sorpresa... Sobre todo ten cuidado de los Piggy... Evito los Pokémon salvajes... Es que no te... Pero si no me acerco a la hierba no puedo ir al trabajo... Ah, no, que tengo 14 años... Los PS... O sea, la salud de tu Pokémon bajan... Deberías ir a casa descansar... Pero si yo necesito llegar al pueblo... ¿Qué me están contando esta gente? Dame la poción... ¡Hola! ¡Hola! Trabajo en una tienda Pokémon, ¿sabes? ¡Ah, es un chico! ¿Y sabes que la salud de un Pokémon se mide en puntos de salud? ¡Qué me da una poción, perro! Si un Pokémon se debilita... ¡Bla, bla, bla! ¡Ojalá salga peor! ¡Te doy una muestra gratis! ¡Las demás las tendrás que comprar! ¡El Klee ha ido tan rápido que no habla con la gente! ¡Adiós! Y se ha quedado sin Pokémon... Eso es lo que dices... ¡Uh! ¿Sabes qué puede...? ¡Hola, Maya! ¿Cómo te va? ¡Ah! ¿Ya estás aquí? Ven conmigo entonces, soy profesor de escena. Este es nuestro laboratorio. ¡Entremos! ¡Oh, mira! Tan cerca uno del otro y no nos conocíamos. ¡Pero bueno, Klee, tío! ¡Que estoy teniendo una cita aquí con Maya! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Quita de en medio! ¡Ah! ¡Eres tú, Kiro! ¡Primero dice, quita del medio y tal! Y después se da cuenta de quién es. ¡Ese viejo historio! No es que me dé miedo, pero tiene los tornillos un poco flojos. ¡En serio! En fin, da igual, yo me miro, giro, chao. Pero bueno, ¿qué le pasa? ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? Tu amiguito es bastante impaciente. ¡Ah! ¡Es el caos hecho persona! En fin, ¡entremos! ¡Nuestra cita! ¿Cuál cita, perro? Bueno, mira quién está aquí. Te llamabas Kiro, ¿verdad? Hola, vengo a que me des Pokéballs. Ya, que vea tu Pokémon. ¡Míralo! ¡Es increíble! ¿Ya has conseguido que el Pokémon evolucione? ¡What the fuck! Este... ¡Vaya! Parece que no fue ningún error confiarte a ese aluminio. Bueno, ¿te gustaría ponerle un mote? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡La quiero poner un mote! ¡Qué nene! Yo le pondré pescado. Menos mal que me toca a mí. A ver. Es que tiene pinta de... De típico vestido de fiesta. De fiesta clásica en España. Torre veneno de colores. Eso lo contaba Lola Flores. Pero no le puedo poner Lola. No, le puedo poner Lola. Le puedo poner Flores. Pero, bueno. Flores es... Es genérico. O sea. ¿Qué va a poner un pecado Flores? ¿Por qué no? Pues lo que tú quieras. Flores. Sí, sí. Flores. No sé. Me salió. Ya está. Se llama Flores. Welcome, Flores. Sí, sí. Lo ven ahí abajo en el... Ese es el mote que más te gusta. Vaya tela. O sea que la cría se va a dar con el Grimer, ¿no? Es el mote que más te gusta. ¿Es el que quiere elegir? Sí, sí, sí. Cuando os vi a punto de internaros en la hierba alta sin Pokémon me quedé estupefacto. Se los podían comer los Grimers. Y los Pidgeys. Y los Pidgeys. Me dejé... Me dejó atónito que unos críos pudieran ser tan temerarios. Tú no sabes lo que muerden los Caterpie. Pero ahora me acabas de asombrar por un motivo totalmente diferente. Se te meten por las piernas. Y los Widdles. Ya hay un fuerte vínculo que crece entre tu Pokémon y tú. Conocerte es todo un privilegio. Estoy seguro de que Eluminium siente exactamente lo mismo. ¡Que se llama Flores, tío! Por eso te pido que te quieras. Que quieras mucho a tu Eluminium. No, sabes cómo me alegra que trates tan bien a los Pokémon. Porque si no lo hicieras yo... ¡Ay! No puedo continuar. ¿En serio? ¡Qué salvajada la tía! Volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Permíteme que primero me presente como es debido. Como ya sabes, soy Cerval y estudio a los Pokémon. Para empezar, quiero saber con exactitud qué Pokémon vive en la región de Sino. Y para saberlo necesito recopilar datos con la Pokédex. ¿Y aquí es donde entras tú, joven campeón? ¡Yes! Voy a confiarte esta Pokédex. ¿La utilizarás para reunir información de los Pokémon de Sino para mí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Vaya peñazo! Vale, está bien. ¡Bien! ¡Buena respuesta! ¡Tómala! Yo creo que si le dices que no, no te la da. En plan, te voy a dar una... No, entra en bucle, creo. Este Pokédex es un dispositivo de alta tecnología. ¡Hechado en China! Digo. Registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Oye, ¿las Pokédex se pueden comprar en la tienda o te las tiene que dar un profesor Pokémon? En principio se supone que solo ellos la obtienen y son ellos los que te lo dan. ¿Verdad? Sí, sí. Quiero. Quiero que vayas a todas partes y busques todos los tipos de Pokémon que existen en esta región. Pero señor, yo tengo... O sea, que si no... Yo tengo... Si no tiene enchufe, no te dan nada. Si no tiene enchufe, no te dan nada. Exacto. ¿Qué sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Ah, perdón. Que me desvío. Que mal se conserva el pobre. Veamos en este mundo a incontables Pokémon. Y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones. Anda, ponte en marcha. Giro tu grava aventura, comienza ahora. Mi primer Pokémon fue un Chinchar, ¿lo sabías? Ah, seguramente tiene un Grimer, sí. Si hubieras elegido un Chinchar en la ruta 201, Tendríamos el mismo Pokémon. No es tan importante, pero... En fin, yo soy Maya. Ayudo al profesor a añadir paginas a la Pokénex. Así que en cierto sentido, soy como tú. Solo que te llevo ya algo de ventaja. Ah, vale, vale. Te enseñaré todo lo que pueda. Encantada, Giro. Tú enséñame todo lo que quieras, Maya. ¡Tiene 13 años! Es la edad de la pubertad. Usted, por casualidad, no es el padre de Maya, ¿no? Ok, vale, gracias. Chao, adiós. Oye, ¿te vas a dar a las Pokéballs? ¡Giro! ¡Giro! Aquí tengo algo que está bien. Deberías entregarte... Eh, deberías llevártelos también. ¡MT27! 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 ¡What the fuck! ¿Por qué me ha dado un MT? Es una máquina técnica. Contiene movimiento retroceso. Cuando se usa una máquina técnica de MT... Ah, sí, 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 señor. Ya, yo soy un experto. MT27. No, no, sí, estará cambiada. Recuerda que randomizamos eso. Solo me queda desearte que tu viaje esté repleto de diversión. Por favor, lee. ¡Caray! ¡Qué cosas! ¿No sabía que el profesor tuviera MT? Es un profesor, Maya. ¿Será que eres joven fontenador? ¿Quién sabe? Bien, Giro. Voy a ser tu mentora. Vale, gracias. Me va a dar Pokeballs. Tengo más experiencia que tú como entrenadora. Y además... Soy el ayudante del profesor. Tú entrename como quieras, Maya. Anda, sígueme. Yo te sigo a donde tú quieras. Este edificio es el tejador... Eh, con el tejador rojo es el centro Pokémon. Es el lugar en el que se curan los Pokémon heridos en combate. Hay un centro Pokémon en casi todas las poblaciones. Muy bien, muy bien. Menos en la mía, ¿no? Yo vivo en el pueblo, pobre. Y este edificio de tejado azul es una tienda Pokémon. ¿Qué hacen con los impuestos? O sea... En los pueblos del inicio... En la ciudad... Se los comerán... Se los padearon. Se comerán los impuestos del gobernador del lugar. Se los roba. En ella, puedes comprar Pokémon. Como acabas de empezar, no podrás comprar mucha cosa. Bueno, le hemos robado a Play 500. Pero... No dejes que eso te desanime. ¡Uy, uy! Una cosa giró. No tendrías que hacer... Saber a tu familia que vas a ayudar al profesor. Observar con la Pokédex. Porque puede que tengas que viajar lejos. Deberías avisarles. Y mira, antes de irte, Ve a curar a tu Pokémon al centro Pokémon. Así no tendrás nada que temer en el camino de vuelta. Hasta pronto. No, no, Maya, Maya. No te... ¡Maya! ¿Cómo compra Pokébol? Pero bueno. Se quedó con sus hormonas revolucionadas. ¿Puedo ayudarte? ¡Sí, podemos! Sí, venime a... ¡Pokébors! Pokébors... Bueno, tampoco podemos comprar otra cosa que no sean Pokébors. Así que voy a comprar 15. Vamos a guardar los 500 que le robamos a Clay, digo. ¡Ah, sí! ¡Gracias por la Honor Ball! ¡Ahí sí te dan cosas! Vale, podemos capturar. Sí, en principio se supone que tengo que regresar a decirle a mi madre... ¡Madre, me voy de viaje! ¡Eh! Pero pasa por la hierba. ¡Hombre! ¡Aquí va ahí! ¡Aquí va ahí! ¡Ahí va! Bueno, ahí sale Rosalía. ¡Rosalía! ¡O no queríamos a Rosalía! ¡Rosalío! ¡Eso hay que tirarle Pokébors y... Porque está en el nivel, ¿no? Eso iba a decir yo. ¡Vean aquí, Rosalía! ¡Por qué, si no! ¡Pero! ¡Sí! ¡Rosalía! ¡Roselio! ¡Roselio! A lo mejor va a tardar un montón en evolucionar este Poké, tío. Bueno, te toca aquí el nombre, de hecho. ¿Evoluciona? De hecho, no lo sé. A lo mejor... Nivel... De amistad, largo y de día. ¡Ay, Dios! Puede tardar un montón. A lo mejor... A lo mejor no fue buena idea capturar a este, pero bueno. ¿Cómo le ponemos de nombre? Me apole Rosy. Rosalío no me gusta. ¡Rosy! Vale. No sé por qué me suena a jugador italiano de fútbol, pero bueno. ¡De verdad! Venga, Rosy, bienvenido al equipo. Voy a tener que enfrentarte a 800 Pokémon para que evoluciones, pero bueno. En el lago ese puede capturar. ¡Hola, mamá! Me alegro verte, Jiro. Estáis bien, tu equipo Pokémon y tú. Descansa un poco, cielo. Mira, mamá, tengo un capullo. ¿Qué tienes, Jiro? El profesor Servat te ha pedido que hagas algo tan importante. ¿Sí? Es maravilloso. Deberías hacerlo. Tienes todo mi apoyo. Ah, vale. Me quieres echar de casa. Mira, Jiro. Tengo algo que te vendrá muy bien. Un diario. Un diario. Es un diario en el podrás ir anotando lo que haces cada día. Podrás consultarlo para recordar que fue lo último que hiciste. Vaya, un viaje lleno de aventuras. Me das mucha envidia. Además, estoy tranquila porque tu Pokémon irá contigo. Y ya tendré que quedarme aquí. Es broma, Jiro. No me importa quedarme aquí. Estaré perfectamente. Tú, Sara, al mundo y disfruta de tu aventura. Mira, si tú conoces lugares nuevos y experimentas cosas nuevas, haces feliz a tu madre también. Pero vuelve de vez en cuando. Vale. Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando. ¡Perdona! Siento venir así sin avisar. ¿Está aquí Clay? ¿No? Ay, pues no. No está. Oh, habrá salido ya entonces. No sé qué hacer. El niño iba por ahí gritando algo de una aventura. Y luego desapareció. Es el caos. Es tan decidido y tan inquieto. Y yo quería que se llevara esto consigo. No te preocupes. Jiro se lo dará. Venga, sí, yo se lo doy. ¿De verdad que harías eso por mí? Entonces ten, Jiro. Cuando ves a Clay se lo das. Un paquete. Un paquete. Ahora soy repartidor. Muy bien. Hasta pronto, Jiro. Diviértete en tu aventura. Repartidor de Amazon. Déjame pensar. Conociendo a mi chico, probablemente habrá ido derechito a ciudad jubileo. Bueno, ten. Cuando ves a Clay se lo das. Me vio cara de repartidor de Amazon, señora. Le giro pensando. Pero más que no va a salir el hijo como a esta. Segurito. Dios vio una noticia que una madre tenía activado en la Alexa un modo coloquial o algo así. Y le preguntó a Alexa que cómo podía calmar a su hijo. Y le dijo algo así como, pégale una patada nueva o algo así. No me acuerdo. Un pórigo. Un pórigo. Un pórigo. Patito. Es Donald. A ver, Donald. Métete a la bola sin rechistar, Donald. Sí, se llama Donald porque tuvimos una en el lo que he pasado. Perdona, tiene Cometa Draco. ¿Cometa Draco? No. Ay, Dios. Me he quedado. Tú, 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 tú. No sé si pegarle. No lo pegue. Espera, espera. Es que... Movimiento. Picadura quita 60. Eh... Picadura quita 60. obviamente le podría pegar una garra metálica a ver que no lo mate yo creo que es que tengo que bajarle un poco la vida creo va a tirarle una bola más donald a la bola quédate ni de donald va a ser un problema que ha hecho porque crees que va a ser vuelo en principio no me debería de matar pero el problema es que no puedo tirar la bola mientras tanto tampoco no no puede dios en serio donald podemos capturarlo después oh my god mejor porque no sé voy a curar y voy a intentar una sola vez para dejar el vídeo por aquí hoy a ver si podemos capturar a donald pero le tengo que pegar una garra de metal o algo porque no creo que se vaya a dejar capturar tan simple por por una pokeball normal pero si nos toca a donald empezamos bien porque es super defensivo tenemos un poke defensivo oye mirame la habilidad de los pokers bravo visto a ver aluminio cambia con el tiempo atmosférico predicción como que cambia no entiendo colector atrae ataques de tipo agua lanzados a un pokemon como que atrae tiene triturar tiene que que te imaginas eso mordiendo pero como vamos a ver si vuelve a salir donald donald uff bueno ma que no nos salió eso donald huimos donald si donald no sale en los siguientes dos encuentros así se va a quedar el vídeo de hoy nooo bebote eh bebito perdón nooo 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 no me lo puedo creer tío ay yo te quería sonar sonar pues nada fuera de cámara lo atrapamos pues si fuera de cámara lo atrapamos que ya se esta haciendo tarde se esta haciendo tarde pues nada este es el comienzo del nuevo random loke yes eso tendremos que atrapar a donald a ver si el desglaciado se queda en una bola jejejeje y asi tiramos para adelante creo que todavia se puede capturar un par de rutas mas asi que tendremos si varios pokes en el proximo video besos bye bye gracias por acompañarnos el dia de hoy gracias por su pulgar arriba su comentario y su vista nos vemos en el proximo video chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!